Salir por arriba de este 3 de abril del año 2023. Y les digo una cosa, habitualmente hacemos un comentario editorial, porque encima un lunes. También ponemos una cortina musical para habilitar el espacio con el cual arrancamos los días lunes. Pero hoy vamos a suspender todo eso, vamos a ir directo a saludar a nuestra querida compañera Pocha Pagano, quien ya tiene en gatera a la entrevistada, a la primera entrevistada del día de hoy para salir por arriba. Pocha Pagano, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Néstor, hola audiencia, Federico, Carlos. Sí, así es. Hoy tenemos la suerte de poder compartir con una funcionaria compañera que está con muy poquito tiempo, pero se trata de Cecilia Cecchini, jefa del gabinete del Ministerio de Trabajo de Provincia de Buenos Aires. Y la hemos convocado para tener la voz institucional, entre otras cosas, de una noticia que seguramente habrán leído o escuchado o visto en muy pocos medios, hablando de la presentación realizada hace un par de días por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que es Axel Kicillof, del nuevo portal de compras del Banco Provincia de Buenos Aires. Sin más, la quiero saludar a Cecilia, porque está con poco tiempo, porque ella es de las funcionarias que trabaja y mucho. Hola Cecilia, ¿cómo te va? Hola, somos funcionarias que funcionamos, orgullosamente bonaerense, orgullosamente integrante del Ministerio de Trabajo que conduce el querido Walter Correa, acá llegando a una reunión con la CICOP, pero sí agradeciendo como siempre este cálido espacio que Néstor y vos, querida Pocha, nos ofrecen para que compartamos buenas noticias, buenas iniciativas. Como vos bien señalás, este portal de compras tiene varios objetivos. El primero, que creo que es inédito, es que a través de la banca pública se cree un portal de compras del Estado provincial para que llegue artículos que son, en algunos casos, suntuosos con la problemática que tenemos hoy del proceso inflacionario, pero electrodomésticos, productos tecnológicos, bueno, diversos productos y que los beneficiarios que porten tarjetas del Banco Provincia accedan a esos productos con 24 cuotas sin intereses. Nosotros queremos que estos programas que promueve el Banco Provincia, insisto y subrayo, una banca pública que hace honor a ese nombre, banca pública. Porque yo te digo, el portal de compras es una instancia, pero hemos tenido un desarrollo enorme y muy virtuoso con la cuenta DNI, también promovida desde esta banca pública. Nosotros destacamos porque estas cosas resultan virtuosas, en la medida que hace accesible lo que es inaccesible, por un lado, por otro lado, le da lugar a pymes, empresas que no pueden competir con los grandes. Y este modo de promoverlos desde este portal de compras que el Banco Provincia pone a rodar, hace que estos sectores, bueno, puedan ingresar. Y lo tercero que a nuestra cartera le interesa y mucho es generar trabajo. Porque todas estas cosas, si uno piensa el balance de este portal de compras, que en poco tiempo ya tuvo 60.000 compras, y facturó más de 4 millones de pesos. O sea que se puede lograr que no sea todo mercado, puro mercado, sino que haya una mediación de un Estado para que los bonaerenses accedamos a artículos que hoy nos resultan quizás inalcanzables si no existieran iniciativas como estas. Pero además, aprovechando, permíteme, aprovechando la tecnología, porque la gente esto lo aprende haciéndolo con el privado y no con el Estado. Me parece que es una buena iniciativa. Te tiro una por si te tenés que ir. Cecilia, ¿cómo surgen estas iniciativas? Vos sos funcionaria, pero además sos una militante y quiero reconocer esto. No es lo mismo ser militante y funcionario que ser funcionario y venir de la nada, solo de la política. Esto corre por mi cuenta. Pero digo, ¿cómo ves que estas iniciativas seguramente no surgen de la cabeza del gobernador, pero cómo se ve la permeabilidad, cómo se ve en el cotidiano el manejo político de Kicillof, que yo te digo en lo personal, es uno de los dirigentes más importantes de la Argentina, ¿no? Hola. Estoy acá. Se cortó, no sé por qué. ¿Me escuchás? Nosotros te escuchamos bien, ¿eh? Te escuchamos bien. Perfecto. No sé si escuchaste lo que te pregunté. Sí, cómo surge la iniciativa, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Porque yo creo que tiene que ver con las lecturas que hace nuestro gobernador, que vive pensando de qué modo, bueno, también el director del Banco Provincial, la verdad, vive pensando de qué modo el banco público, la banca pública, se pone al servicio de estas cosas que generen trabajo, que generen movilidad, de los sectores productivos y que en definitiva también la banca pública se engrosa, porque esto es lo que entendemos le da el valor, el sentido a un espacio que hasta acá venía cumpliendo la mera realización del pago de los sueldos de los bonaerenses, de los trabajadores. Y desde que asume la gestión de Axel y el nuevo director, esta banca pública promueve otras cosas. Mira, yo todas las semanas aprovecho las compras que promueven en las carnicerías, ahora la ampliaron en pescaderías, hace un tope de reintegro, que te lo reintegran a la semana. Y en un momento de inflación apostar a esto es luchar contra la recesión y también luchar contra los sectores poderosos que hacen de la inflación un intento de golpe económico. Yo creo que tiene que ver con esto, Néstor. Es virtuoso y es para decirle basta a los especuladores. Cuando hay un Estado provincial con iniciativa, esto es posible. Exactamente. Era lo que pensábamos y por eso te convocamos, Cecilia, porque el lugar que vos, el trabajo que realizás en el Ministerio de Trabajo con Walter, con el compañero Walter Correa, a mí me emocionó realmente ver eso, ¿no? Porque, por ejemplo, la cuenta DNI es algo que nadie podría esperarse. Entonces, ¿a cuántos trabajadores y trabajadoras puede estar alcanzando? ¿Tenés una idea? Pero yo te aclaro esto, que además la cuenta DNI, nosotros desde la cartera laboral la militamos también con las emprendedoras, los emprendedores, porque no es solo la cuenta DNI para los trabajadores estatales. Entonces, hemos impulsado una serie de trabajo, de articulación con el Banco Provincia, que, por ejemplo, cuando desde la Subsecretaría de Empleo de este Ministerio hacemos jornadas de cuáles son la caja de herramientas que estas emprendedoras y emprendedores disponen, la cuenta DNI es una de ellas. Entonces, empiezan también sectores que hasta no hace mucho tenían un nivel de informalidad muy grande a formalizarse y a tener el respaldo de la banca pública para ellos y ellas, pero también para quienes les compramos a estos emprendedores que podemos hacerlo por cuenta de DNI. Así que, bueno, yo les digo, queridos compañeros, que yo estoy sumamente orgullosa de ser parte de una gestión que no se le achica al contexto problemático en el que estamos. Nosotros vinimos a la política, bueno, Néstor lo sabe, vos también, compartimos mucha militancia y tenemos el orgullo de ser parte de una gestión que día a día transforma con la política la realidad en la que estamos. Y esto a mí me da mucho orgullo y si bien uno está siempre a las corridas, siente que todo vale la pena, todo. Por supuesto, Cecilia. Néstor. No, no sé si tenés más tiempo, Cecilia. Estoy, me están esperando. Bueno, bueno, entonces... Te agradecemos y te agradecemos tu paso por salir por arriba, ya vamos a estar otro día más tranquilos. Pero yo quiero destacar esto que vos haces y estás contando sobre Kicillof. Son pocos los dirigentes de los cuales se puede hablar que buscan el enfrentamiento contra la inflación, contra los principales problemas de la gente, buscando resoluciones favorables y no haciéndose el valiente solamente, sino aportando ideas que tienen que ver con el contacto con la gente que le garantizan funcionarios que militan cercano a la gente. Digo, es muy sencillo. Pero bueno, muchas gracias, Cecilia. Tu despedida, Pocha. Y bueno, mi despedida... Me da mucha pena que tengas... Que no puedas seguir charlando porque... Pero en otro momento vos nos dirás, Cecilia, para hablar el tema de paritarias también. Bien. ...del trabajo, del excelente trabajo que han hecho. Cecilia, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, los quiero un montón. Gracias por el espacio y a seguir militando con toda la esperanza porque nosotros somos los que nos grabamos a fuego. Neoliberalismo nunca más. Y para eso estamos en la función pública para demostrar que la política puede transformar la realidad y buscar la felicidad de nuestro pueblo. Los abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Ahí pasó Cecilia Cecchini, jefa de Gabinete del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, docente e integrante de la CTA de los Trabajadores y del Movimiento Mayo. Consejala por el Frente de la CTA de los Trabajadores y de la CTA de los Trabajadores. Tiene que ver con que cuando uno va a la función pública representando a sectores, por eso quería hacer este raconto que vos me pasaste sobre Cecilia Cecchini, necesariamente en la función va a trasladar hacia arriba los problemas que tiene la gente y las soluciones que le puede aportar el Estado teniendo el control del Banco de la Provincia. Esto no es menor, es el banco histórico provincial más importante de la Argentina que se salvó de las privatizaciones. Digo, hay muchas cosas muy importantes que suceden y que no se le da importancia en el debate de ideas, en la discusión política, pero yo quiero destacarlo. Estoy jugado por la candidatura de Kicillof, no me lo toquen a Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, porque cuando las cosas se hacen de esta manera, no es que uno idealiza a una persona y dice, che, qué lindo lo que dice o lo que hace aquel y qué... No, no, acá hay un colectivo que trabaja, no es solo Kicillof, es también, en este caso, el aporte de Cecchini desde el Ministerio de Trabajo, que bueno, ya quedó pendiente el tema de paritaria, pero cuando hablan con los trabajadores, no solo hablan de la paritaria, también hablan cómo resuelven el problema de la inflación y alguno habrá dicho, che, pero usemos el mismo sistema que usa Mercado Pago y que lo haga el Estado. Y lo hizo el Estado, digo, me parece muy, muy importante estas medidas y cómo se construyen. Sí, Néstor, vos sabés que a mí me emociona, me emocionó cuando lo leí, y además eso que tiró Axel ahí, en una radio le hicieron una nota, y por supuesto que decían irónica frase, no, no es irónica frase, cuando él dice, mi mercado, mi libre, y sí, mi mercado, mi libre, y por qué no lo va a decir, pero ahora, Néstor, fíjate la calidad humana, por ejemplo, del Ministro de Trabajo, de Walter Correa, y de Cecilia Cecchini, y de tantos otros funcionarios, diputadas, senadoras, diputados, por provincia de Buenos Aires, que se han acercado, que están ahí, que forman parte de la gestión de Kicillof. A mí me emociona, me emociona realmente, Kicillof, el tema de paritarias, que me hubiera gustado poder hablarlo con Cecilia, ha sido importantísimo, ha sido importantísimo. Mirá, recuerdo una anécdota que es ahí, cuando yo lo conocí a Kicillof, cuando él era Ministro de Economía, ¿no? Estábamos en la Facultad de Ciencias Sociales, y de repente decían, ay, va a venir el Ministro, va a venir el Ministro, y de repente apareció el Ministro, y el Ministro apareció con la manito, ¿viste cómo es esa cosa de sencillez, y falta de acartonamiento, y de, pero qué sencillo que es hacer las cosas? A eso me refiero, a la calidad del equipo, y además a la capacidad que tiene. Es lo que decía Cecilia, lo que decía Cecilia, pulsando todo el tiempo en cómo hacer para gestionar y ayudar a la gente, a los que lo han votado, a los que votamos cada dos años. Sí, Néstor. No, no, me parece que es así, y creo que no está de más valorar a lo de Kicillof, porque como no le encuentran ningún tema para agredirlo, casi no le dan peor bolilla a Kicillof en los medios de comunicación, no tienen en cuenta, y nosotros no podemos hacer, no tienen en cuenta la gestión, y la gestión es buena, y además por esto, yo lo que quiero realzar es la metodología, no es que hay un gobernador iluminado que se le ocurren todas las cosas y hace una revolución, y esto lo digo pensando en los grandes líderes que vos también conociste, Fidel Castro, Chávez, el propio Perón, Kigner, reciben, o Cristina, cuando era gobierno, cuando era gobierno, y lo digo en serio, cuando era presidenta, porque la cuestión se resuelve desde ahí, se les llevaban ideas, y era una atrás de la otra, habilitando que esas ideas por lo menos se pusieran en discusión, y se convirtieran, como en el caso de lo nuestro, en política de Estado, como fue la ley de medios. Es lo mismo, digo, yo siento esa sensación cuando lo veo al gobierno de la provincia de Buenos Aires, por eso creo, y lo ratifico, y sé que esto está en discusión, porque algunos, al ver tan buena gestión, ya lo quieren mandar de candidato a presidente a Kicillof, digo, es importante todavía que se construya. Además, él hizo una cosa que nadie hizo para ser gobernador. Se recorrió la provincia en un autito, y esto no es mitología, es verdad. Y yo siempre digo, y vos lo sabés, Pocha, porque nos conocemos hace muchos años, la Pocha Pagano fue dirigente del gremio gráfico, y yo dirigente del gremio de prensa, y nos conocimos en las empresas, no en reuniones de conducciones de... creo que nunca nos reunimos de conducción gráfica a conducción de prensa, sino en los conflictos, donde estaba la gente, en las empresas, y dicen, bueno, lo gráfico podemos aportar esto, lo de prensa podemos aportar lo otro, para resolver tal o cual conflicto que podía ser, desde un cierre de empresa a un despido, a un aumento de sueldo, o lo que fuera. Digo, en la militancia, está el conocimiento de la gente. Uno se puede equivocar, pero se equivoca menos cuando resuelve desde ese lugar, desde esa demanda, y eso es lo que demuestra con esta tarjeta portal de compras, que hay que explicarle a la gente, se llaman y resuelven la compra de electrodomésticos y todo lo demás, con el mismo sistema que tiene el sector privado, pero lo hace el Estado. Y lo mismo que la cuenta de NEI, que algún día por ahí, con algún funcionario lo podemos explicar y desarrollar un poco más, pocha. Claro, pero además está lo otro que muy bien mencionó Cecilia, que eso hace, porque no jodamos, a ver, ¿a quién le alcanza el dinero para llegar al 20? Muy poca la gente. Entonces, hay un reintegro del 35% en compras que se hacen, eso no quiero mandar fruta, como dicen algunos, pero yo le pediría a la audiencia que se fije bien, hay un portal, a ver si después, a ver si vos lo tenés por ahí, es el portal para que miren todas las cosas, no es solamente para comprar electrodomésticos, sino, como dijo Sechini, es para comprar carne, pescado, en los negocios de cercanías que estén adheridos. Eso ayuda un montón. Y yo creo que esa es la sensibilidad de un buen gobernante, y de una buena gestión y de un buen equipo de trabajo, que no, no, es el mejor de los últimos años, no voy a repetir lo que decían estos otros, pero bueno, yo estoy orgullosa también del equipo de trabajo y de la gestión de Kucilov, y no, como vos bien decís, que no lo toquen, que lo dejen ahí, para que se sigan beneficiando los bonaerenses, que nos beneficiamos nosotros también. Así que bueno, Néstor, estoy... No, no, creo que eso es clave, y creo que tenemos que seguir trabajando con estas ideas, porque cuando uno, y ahora sí podemos comentar un poco lo del fin de semana, realmente sale atormentado de las cosas que pasan el fin de semana, Cristina, en los medios de comunicación, desde el perro Bervisky, diciendo que Cristina va a postular a un candidato impensado, de 55 años, que no sé qué, que lo toma Clarín, y entonces después lo toma La Nación, y todo el fin de semana discutiendo sobre eso, que no son datos reales, pero la gente y los periodistas comienzan a trabajar sobre esas ideas, y otras que uno lamenta, porque hay cosas, deudas que tenemos, como es el tema de Malvinas, que pasó esta semana, y la semana pasada, es todo un tema de cuentas pendientes que tenemos los argentinos, tenemos una convicción el 24 de marzo, hay un montón de cosas todavía de la historia para resolver, pero no se puede estar alarmando, y creando incertidumbre todo el tiempo, en la gente, para ver, pero hay elecciones este año, y a quién vamos a votar, y no se puede votar, no, hay temas pendientes que se resuelven, uno de los temas es la inflación, ¿no hay solución para la inflación? Sí, algunas soluciones desde el Estado vos podés dar, y esto de la cuenta de compra, el portal de compra, ayuda a resolver eso, aprovechando las cosas que están en la vida de la gente, si vos necesitas comprar carne, o una heladera, te desesperás, a veces, cuando no te alcanza la guita, y empiezan a ver este tipo de soluciones, porque hay un Estado sensible, no que tiene el poder de decirle, y hay que decirlo también, ustedes bajan la carne y la ponen a tal precio, porque nosotros, no, no tenemos ese poder, hay una democracia debilitada, pero hay cosas que en esa democracia debilitada, y para construir más poder, se pueden ir haciendo, como esto, como la cuenta de N.I., y todo lo demás, que creo que son medidas que tienen que ver con esto, que se incorpora un Walter Correa, un Acechini, al funcionariado, y entonces dicen, che, podemos hacer esto. Así es, así es, y bueno, y me quedé sin escucharte, porque era, teníamos que, que corrimos con los tiempos de... No, pero está bien, está bien, está bien, es necesario estas cosas, porque en épocas de confusión generalizada, lo mejor es no abundar en información, sino tirar datos de cosas que ayudan a resolver los problemas de la gente. Y gobernantes y equipos que trabajan con esos gobernantes, que nosotros conocemos, porque vienen de la militancia de muchos años, que van y trasladan eso, no que, a ver, para que se entienda, che, qué va a hacer el gobierno, y no sé, tenemos que pensar, vamos a ver, dentro de un mes decidimos tal o cual cosa, y vamos a ver qué pasa con China, y qué pasa con Rusia, y que... Que está bien, no estoy negando la geopolítica, lo que digo es, cuando hay que resolver, vos sos funcionario, Ministerio de Trabajo, resolve paritarias, y los problemas que te transmiten los propios trabajadores, cuando vos te reunís con ellos. Pochita, tenemos que ir cerrando nuestro, te paso la voz hermana de este, 3 de abril de 2023. Sí, querido, bueno, muchas gracias, como siempre, Néstor, este, y bueno, por lo menos empezamos el día con una buena noticia, que no es, este, no es de todos los días eso, chichones. No, 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 y además vos vas a tener esta misión, los lunes, el programa, empieza a salir por arriba, con te paso la voz hermana. Así que las cosas que sean buenas noticias, y dirigentes que realmente, como dijimos con Sechini, este, funcionarios que funcionan, adelante, para que la gente sepa que se puede gobernar, que la democracia sirve, y que la participación también. Un abrazo grande, María. Un abrazo grande, Ticone. Hasta el lunes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ticone. 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 Ticone.